Sí, ayer hubo lucha de visita sorpresa. Lucha de visita sorpresa. Ah bueno, porque la visita sorpresa se ha condividido en el centro de la campaña. De la discordia ahora mismo. Mientras el partido revolucionario moderno lo ha tomado como centro de ataques hacia el gobierno, ayer el gobierno reunió a más de mil productores en un hotel de funcionarios del gobierno y allí hubo testimonios bastante elocuentes por parte de productores agropecuarios. Al menos 10 productores agropecuarios dieron su testimonio de lo que ha constituido para ellos esas visitas sorpresas, los incentivos que ellos han recibido, los préstamos que han recibido por parte del gobierno y de cómo el gobierno les ha cumplido. Mientras por el otro lado el PRM también llevó sus testimonios de gente que dice que no se le ha cumplido. Bueno, lo importante es que los resultados deben estar ahí, el gobierno así lo ha dicho, los resultados están ahí y que son palpables con este programa que es uno de los pilares del presidente Danilo Medina, aunque así no lo considere Luis Abinader y su equipo agropecuario en estos momentos. Sin embargo hizo mover al gobierno. En uno de los periódicos, ayúdenme ustedes a ubicarlo, ya hay tantos periódicos que uno como que no sabe dónde lo vio. Lo usted quiere, a ver si lo podemos ayudar. Pero hay una información que dice, creo que es relaciona a Hipólito Mejina que dice que van a resear la campaña contra el presidente Danilo Medina. En uno de los periódicos salió esa parte y obviamente tiene que ver con la ofensiva de la oposición de atacar los que entienden que son los los puntos fuertes, en vez de los puntos débiles, en vez del gobierno. Que son dos estrategias distintas. Sí, es un parte de la estrategia. Y hay una cosa que hay que verla, pero evidentemente cuando si el gobierno lo toma bien, yo diría que la oposición le puede ayudar ahí haciendo los ajustes. Los correctivos. Haciendo los correctivos del lugar. De todas maneras, yo insisto mucho, a veces no es solo criticar, sino decirle lo que harían en caso de. Exacto. ¿Verdad? Bueno, en esta actividad de ejemplo. Por ejemplo, fíjense qué pasa. Y aquí la percepción es una cosa que ayuda mucho, la idea que la gente tiene. Por ejemplo, el presidente Mejía, que es un hombre esencialmente del campo, vinculado al campo, fue presidente y sin embargo quien ha tenido la mayor intensidad en la relación ha sido Danilo Medina. Sí. Entonces, es difícil. Que es del campo también, pero la mayor parte de su vida la ha hecho fuera del campo. Sí. Pero su actividad profesional, su dinamismo, no ha sido necesariamente un hombre del campo. No se ha centrado. Pero sin embargo. Que es un hombre más de la política, creo que es licenciado químico. En química. En química. En su profesión. Pero lo que te quiero decir que Hipólito Mejía, que es un hombre troncalmente vinculado con el campo, que es productor, ese tipo de cosas, siendo gobierno quizás no tuvo o la visión o la oportunidad de haber tenido ese vínculo tan estrecho como lo está teniendo el presidente Danilo Medina, que le ha dado sin duda una imagen. Claro, claro. Hasta el punto de que ayer era destacado en esa actividad, fueron distribuidos afiches en el que se destacaba que el presidente ha realizado 110 visitas sorpresas, financiando 623 proyectos, incluyendo 259 comunitarios y 364 productivos, además de que generaron 50.841 empleos directos. Yo le voy a decir una cosa. Y evidentemente que lo es. Es importante. El dinero, ¿verdad? El financiamiento, que es una cosa de dinero. Pero ustedes saben que en esa visita, más que el dinero, es quizás lo que puede generar la visita de un mandatario a un sector así. El entusiasmo que puede generar la idea. Abre esperanza. Abre esperanza. Nos criamos en una sociedad donde la figura presidencial está muy lejana, está muy alta. Y cuando tú tienes un presidente, eso tiene un impacto. El conflicto positivo. El estilo de gobierno ha cambiado todos esos paradigmas. Correcto. Y ha devuelto la esperanza en la gente de que real y efectivamente pueden tener autoridades cercanas, incluyendo al primer mandatario de la nación. Lo que quiero decir con esto es que yo no sé qué tan fácil le será al PRM desmontar esa imagen positiva para montarse ellos como opción electoral. No lo sé. Volvimos al tema de ayer. Es muy lindo presentar cosas y no presentar soluciones. Quizás pudiera. No lo sé. Pero tendríamos que llegar al final y ver los resultados de las elecciones. Solo que a veces es muy difícil esperar el final para tú ver un resultado que a lo mejor no te favorezca. Cuando se supone que la estrategia de cada partido es ganar los espacios de poder. Pero insisto que tal vez como opción electoral a mí me gustaría no solo que se diga que el presidente no lo está haciendo bien en las visitas sorpresas o que está fallando, sino que harían con el campo si llegara el PRM a ser gobierno. La solución. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que teníamos allí? La oferta programática para ese sector. Exacto. Y yo creo que es ahí donde hay. Y fíjense que a propósito de esta lucha, que tiene que ver más con la estrategia política, ¿verdad? Que es la de, bueno, atacar al adversario por donde sea necesario. Y yo te diría que es una cosa que puede ser válida en la política, en la guerra y todo. Sin embargo, a propósito del acuerdo de Miguel Vargas y el presidente Danilo Medina, en que se están haciendo, en que se han prometido, creo que eran 16 compromisos básicos para la idea programática. Y eso incluía el tema de la educación, tema de la seguridad ciudadana, tema de la ley de partido, el empleo, generar empleo. Construcción de viviendas. El tema de vivienda, el tema del campo, todos esos temas que son temas básicos, troncales, para el desarrollo del país. Yo creo que no tendrían que esperar que vengan los resultados de las elecciones y comenzar a trabajar en ese diseño programático. ¿Ustedes saben por qué? Porque el gobierno tiene que tener el cuidado de que las ambiciones, las aspiraciones personales, el de cargos y puestos, se traguen lo que pudiera ser el buen sentido o la buena intención de decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué es lo que el país necesita. Y que las cosas no estén solo en la demanda de la gente, sino en un diseño estratégico necesario para ir dándole a cada provincia, a cada pueblo, a cada rincón, las cosas que necesita ayudar a la gente a salir hacia adelante. Porque, yo le voy a decir a usted una cosa, cuando tú tienes un buen gobierno, cuando tú tienes una buena planificación, la oposición obliga también a tener una mejor oposición. Sí. Porque la oposición estaría obligada hoy a no estarnos diciendo, sacándole la cuenta al presidente de si él le cumplió a uno, a gente del orégano, sino diciendo, ¿qué harían ellos con eso? Y esto ha cambiado. ¿Qué haríamos con el orégano? Esto ha cambiado, don Perciano. ¿Qué haríamos con la industria? ¿Qué haríamos con la industria? El panorama entre ambos, gobierno y oposición, ha comenzado a cambiar justamente. Por la denuncia del Partido Revolucionario Moderno, lo que siempre hemos criticado es que no vemos las soluciones. Y lo que más me ha gustado es que tanto el gobierno como la oposición han querido hacer las muestras. Nosotros hablamos en base a esto. Y el partido le dice, o el gobierno le dice, nosotros tenemos esto. No se han ido al plano personal, sobre todo cuando todos sabemos que el presidente Hipólito Mejía, su fuerte era el campo, era donde él tenía mayor conocimiento, aunque no fue el fuerte en su gobierno. Y fue un hombre infiel, y fue un hombre que trabajó con el campo, hizo todo. Trajo los invernaderos. Lo que te quiero decir, trajo los invernaderos y es una cosa positiva. Pero lo que te quiero decir es que es posiblemente, por lo que el presidente Mejía pudiera pensar, o pudo haber pensado en algún momento, oye, pero tal vez lo que está haciendo Danilo Medina me correspondió a mí. Porque yo soy el que tengo ese bien. El propósito de Hipólito Mejía, y sobre todo de los temas que está tomando la oposición, para tratar de desmontar. Obviamente Hipólito Mejía no es el candidato, y está ayudando a su partido y a su candidato. Sí, pero reconoció que en su momento era bueno. Ayer comentábamos, señores. Perdón, Mario, pero ese es otro tema que tiene el PRM, que por su lucha con Leónel Fernández le dio un margen de gracia y de reconocimiento al presidente Medina. Pero entonces después el tiempo le convirtió al presidente Medina en candidato. Entonces ahora hay que desmontar eso. Hay que desmontar eso. Y decía solo y brevemente que en medio del contexto en el cual la oposición, el Partido Revolucionario Moderno, reducía la alianza entre el PLD y el PRD a un simple reparto de cargos, estaba Héctor Guzmán ya haciendo oficial su renuncia al comando de campaña precisamente porque entendía que no estaban cumpliendo con la palabra de una candidatura también a su nombre. En el día de ayer Hipólito Mejía dijo y le emendó la plana, como se dice, de manera muy clara y en su forma particular de hacerlo, diciendo que no contaba con su apoyo y que entonces era una decisión que entendía de poca madurez, sobre todo en el actual contexto. Claro, yo pienso que va a tener ciertas consecuencias.